Hola, muy buenos días en este precioso y hermoso soleado día, bendecidos días, es un privilegio el poder estar aquí en tu canal Prospera TV, si no te has suscrito le puedes dar aquí abajo, suscríbete para que puedas tener acceso a todas estas enseñanzas, a toda esta revelación del reino de los cielos. Hoy quisiera compartir algo que está en mi corazón y el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo primeramente con su iglesia y segundamente con el mundo es cómo funcionar en ambientes hostiles. Hoy el calor es abrasivo, hoy el calentamiento global no es la imaginación de alguien, es una realidad, lo cual hace que en zonas como Tampico, Tamaulipas, zonas donde la temperatura y la humedad es alta, es hostil vivir aquí, es difícil sobrevivir aquí. El día de ayer me topé con una persona a la cual aprecio mucho y me platicaba que su hijo de no más de 40 años estaba en terapia intensiva recuperándose de un infarto. ¿Puede usted creer eso? 40 años y tener un infarto. Hace una semana me platicaba mi amigo, otro amigo de una empresaria joven de 38 años, exitosa, joven, una mujer con una situación de pre-infarto. Hoy hemos sido testigos los mexicanos de cómo un joven en la Ciudad de México de no más de 22 años fue secuestrado por una bola de salvajes y fue torturado y fue asesinado. En fin, hoy vivimos en un ambiente altamente hostil. No lo digo yo, lo dice la realidad que nos rodea. El INEGI, que es el instituto que se encarga de las estadísticas en nuestra nación, dice que uno de cada dos matrimonios antes de tres años colapsan porque el nivel de hostilidad es muy alto, muy alto. Hoy la mayoría de lo que ingerimos o comemos o de lo que bebemos es una amenaza, es hostil a nuestro organismo. Mucho de lo que nosotros comemos es cancerígeno, nos hace daño, ayuda que nos suba el colesterol o el azúcar. Es decir, son sustancias hostiles a nuestro cuerpo. Dios es Dios y Dios es bueno y Dios capacita a su iglesia para poder sobrevivir en un mundo altamente hostil. La Biblia dice lo siguiente, en el libro de Daniel dice, es un mensaje que aparece escrito en la pared por un dedo y el mensaje que aparece escrito va dirigido a un rey llamado Belsasar, alguien irresponsable, un personaje irreverente que usa los utensilios de Dios para agarrar borracheras y hacer fiestas. Y esta escritura dice, mene, mene tekel la palabra tekel quiere decir, ha sido pesado en la balanza de Dios y ha sido encontrado falto. ¿Qué significa eso? La vida todos los días nos pesa en la balanza de Dios y solamente hay dos posibles resultados. O somos encontrados, damos el peso adecuado o somos encontrados como fue encontrado este rey, faltos, no damos la medida. Es difícil vivir en un mundo hostil. Desde que salimos de nuestros hogares hasta que regresamos a nuestros hogares, nos acecha, nos agrede un mundo hostil. Cuando interactuamos con un empleado, con una mala actitud, con una hostilidad. Si estamos en un alto, en una avenida y por X o Y o Z razón no avanzamos porque estamos distraídos, se deja sentir o escuchar la hostilidad de gente diciéndonos groserías, tocando el claxon, etc. En la Ciudad de México usted puede estar parado en un semáforo y abordarlo rápido, sin que usted se dé cuenta, un par de ladrones en una motocicleta, lo encañonan con una pistola y hostilmente lo asaltan y usted se queda impotente sin saber qué. No quiero hablar más al respecto, lo que quiero puntualizar es que el ambiente donde nosotros vivimos es altamente hostil. Por donde usted la vea, hay hostilidad desde el kinder donde están sus niños, la primaria donde estudian sus hijas, la secundaria donde están hoy sus hijos, se han convertido en ambientes hostiles. Lo hemos visto en la ciudad de Monterrey donde un muchachito saca un arma y la detona matando a la maestra e hiriendo a muchos lugares, a muchas personas, perdón. Aún las iglesias, que no debería serlo, se han vuelto lugares con ambientes hostiles, donde la crítica, donde la contienda, donde la envidia muchas veces afloran y lastiman al cuerpo de Cristo. Hoy vivimos en un mundo altamente hostil, para lo cual es importante, yo le hago una pregunta, imagínese a un soldado, un soldado norteamericano que va a pelear en Afganistán o en Vietnam o no sé en dónde. Imagínese a este soldado, que lo entrenen en aire acondicionado, en un aula donde haya breaks para que tome café y galletas. ¿Qué va a pasar o qué va a hacer de ese soldado cuando le asignen una misión y lo suelten en un desierto con 60 o 50 grados de temperatura o en una selva llena de moscos, llena de alimañas, llena de víboras, llena de peligros? ¿Va a poder sobrevivir? La respuesta es no, porque no fue capacitado, no fue entrenado para poder sobrevivir en un mundo altamente hostil. Esta escritura que aparece en el libro de Daniel, en la Biblia, dice, fuiste medido, fuiste pesado en la balanza de Dios y no diste la medida. ¿Cuántas veces en el diario vivir Dios nos pone o nos pesa o nos miden su balanza? Y no damos la medida como esposos, no damos la medida como padres, no damos la medida como cristianos o como hijos de Dios. Ahora, aquí la gran pregunta, querido, es la siguiente. Es, hay pesas o balanzas fraudulentas, ¿sí? Y la Biblia en muchos lugares dice que Dios abomina las balanzas o las pesas fraudulentas. Es decir, son pesas que van a darte un resultado falso, un resultado ficticio, un resultado que no es real. Si hoy le preguntas a muchos cristianos que se consideran malos, etcétera, o pecaminosos, te van a contestar, ninguno de ellos te va a contestar que sí, todos te van a contestar el 100% que se consideran perfectos, se consideran buenos. ¿Por qué? Porque tienen 20 años de ir a la iglesia, porque oran, porque ayunan, porque llevan a cabo una serie de rituales, de programas religiosos, cuando el libro de Hebreos dice claramente que no hay un solo ritual, un solo programa eclesiástico que tenga el potencial de perfeccionar a un santo o alguien que pretende ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay mucha gente que es pesada por la balanza religiosa y obvio, da la medida. Pero a mí se me hace una perversión el hecho de que se pese alguien en una balanza fraudulenta y le digan que es alguien que en realidad no es. ¿Y sabe cuándo ese alguien descubre que no es quien la religión le dijo que era? Cuando la vida lo pone en la balanza y él descubre en una experiencia que no dio la medida, que se encontró por abajo de los estándares que requiere la vida. Eso realmente es trágico, es súper trágico. En la congregación que tengo el privilegio de pastorear, su nombre es Transformación, pasamos un video el domingo pasado en nuestra reunión dominical. Este video está en YouTube si usted gusta buscarlo, si usted le pone Río Hudson aterrizaje y trata de un vuelo en los Estados Unidos que inmediatamente al despegar del aeropuerto nunca consideró que una parvada de pájaros averiara y echara a perder ambas turbinas. El piloto tuvo que hacer una evaluación rápida, la vida lo estaba poniendo en una balanza y esa balanza iba a determinar a través de esa situación si el piloto daba la medida o no daba la medida. El piloto en segundos, en minutos tuvo que hacer un análisis de qué tan grave era la situación, tuvo que tomar una decisión y tuvo que hacer una serie de acciones para resolver el problema que se le había presentado. De la torre de control le dijeron, mira lo que te aconsejamos de la torre de control es que regreses al aeropuerto, está realmente cerca, puedes lograrlo, pero él al hacer un análisis de la realidad, él determinó que no era posible regresar planeando porque las dos turbinas se habían echado a perder. Él toma la decisión rápida evaluando los riesgos que eso implicaba de aterrizar o acuatizar en el río Hudson. Si él no hubiera tenido el entrenamiento, si él hubiera tenido la experiencia, si él no hubiera dado la talla o la medida que la circunstancia o la situación requerían, al tratar de acuatizar, se hubiera volteado, se hubiera partido en mil pedazos el avión y también hubieran muerto todos los pasajeros que en él iban. Pero la experiencia, el entrenamiento, la capacidad de decisión y lo más importante, su capacidad para hacer un análisis de la realidad que estaba viviendo, qué tan grave, qué podía hacer, qué no era viable hacer, lo llevó a hacer un aterrizaje o aterrizar en el río correctamente. Estoy diciendo una barbaridad porque aterrizar es en tierra, es acuatizar en el río perfectamente y se salvaron todos. ¿Por qué puse este video en una iglesia? Porque al igual que este piloto, él consideró muchas cosas pero jamás consideró que al ir elevándose una parvada de pájaros echara a perder ambas turbinas. Es una situación extrema, es una situación que la mayoría de los pilotos no la consideran que pasen cuando van despegando de un aeropuerto, sin embargo sucedió. Hace varios años en la ciudad de Nueva York, cuando fueron impactadas las torres gemelas, muchas personas salieron de sus hogares y ninguna de ellas, le puedo asegurar, ninguna de ellas consideró que un avión secuestrado iba a impactar en su oficina, en el edificio donde trabajaban y mucho menos que se iba a venir abajo ese edificio. Este joven que lamentablemente fue secuestrado y asesinado hace unos días en nuestra nación, él no consideró que al salir a las nueve y media como lo hacía todos los días, había una banda hostil, una banda de delincuentes que no solamente lo iban a secuestrar y a negociar un rescate, sino lo iban a torturar y lo iban a asesinar. Una madre de familia que sale con su bebé y cumple con todos los protocolos que tránsito, la autoridad vial estipula que es poner al bebé atrás en su sillita, la madre lo pone ahí, pero esta madre no considera que al ponerse en verde un semáforo, alguien rebelde, desobediente, irresponsable, inmaduro, se pase un alto y la impacte y mate a su bebé. Eso es lo que quiero decir hoy, el ambiente se ha vuelto altamente hostil y en el mundo del espíritu hoy hay tanta hostilidad, hay tanta adversidad, hay tanta oposición y el Espíritu Santo quiere sacarnos de esas cuatro paredes donde la iglesia tradicional nos ha dicho que ahí estamos siendo entrenados y el Espíritu Santo quiere sacarnos de esos entrenamientos tradicionales y llevarnos justo al lugar donde Jesucristo entrenó a su equipo de trabajo afuera. ¿Cómo? A través de experiencias. Fueron una serie de experiencias las que el Señor usó para desafiar la fe de 12 hombres ordinarios. Ese entrenamiento convirtió o transformó a 11 seres ordinarios en un equipo extraordinario con un alto nivel de desempeño. ¿Cómo funcionar en ambientes altamente hostiles? Creo que necesitamos reflexionar en eso. Dios en el libro, yo quisiera leerle lo que dice el libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 45, verso 3, te daré los tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Creo que Dios ha escondido en la oscuridad tesoros, recursos, gente importante, gente que no está hoy en la luz, en los escenarios, en las plataformas, gente que son muy conocidas. Dios tiene al igual que lo hizo con Moisés, lo escondió en la oscuridad por 40 años. A José el soñador, otro tesoro escondido por Dios, Dios lo escondió en una prisión por 14 años, hasta el tiempo en que él iba a ser un recurso para poder entrenar y salvar a la humanidad de un ambiente hostil que se venía sobre Egipto y que ni el mismo faraón sabía qué hacer. Cómo funcionar en ambientes altamente hostiles. Yo le ruego a Dios y hago una oración, hago una plegaria delante de Dios por ti, que nos estás viendo, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu entendimiento y te haga comprender el grado de hostilidad y cómo éste va a ir incrementándose conforme vayamos avanzando hacia el futuro. El mal se irá exponenciando, el mal, la violencia y la corrupción, al igual que en Génesis capítulo 5, se irá exponenciando, irá creciendo dentro de las personas, dentro de los matrimonios, dentro de las familias, dentro de las empresas y dentro de las congregaciones. Se irá como la hierba mala, se irá creciendo por todos lados y nosotros tenemos una misión de parte de Jesucristo que llevar a cabo en esta tierra altamente hostil. Pero tenemos que ser entrenados de una manera diferente para poder sobrevivir en un ambiente altamente hostil. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal Prospera TV, puedes suscribirte, dale click aquí abajo, suscríbete y vas a poder tener acceso a todas estas enseñanzas, no mejores, no peores, pero sí diferentes de lo que es el Evangelio del Reino de los Cielos. Hasta la próxima.